La propuesta del libro es justamente que sea un libro militante, que sea un libro que nos sirva para trabajar en las cooperativas de cuidadoras que conformamos. Principalmente este libro es un libro que habla de la desigualdad. Es esa desigualdad estructural que hace que las mujeres tengamos un lugar de subordinación en la sociedad. Cuando las mujeres estructurales nos preguntan qué hacen con los hijos, jamás le van a hacer esa pregunta a un legislador varón. Vamos a los trabajos, nos toman para trabajar pegando abuelos y terminamos haciendo todo, cocinando, lavando, planchando, haciendo los mandados, todo lo que falta en la casa. No es raro que estén sobrepasadas de tareas y que no lleguen y que las 24 horas del día les parezca muy poco. Esta es una propuesta que levanta el feminismo justamente para distribuir la red de otra manera, para construir un mundo más justo y más habitable para todos y para todas. Así que compañeras, en este camino, ¡vamos! ¡Gracias!